¿Qué es la formación adaptada? Entendemos la formación adaptada cuando una empresa nos pide que formemos a un grupo de mujeres, como es en este caso, para un posible puesto de trabajo. Consiguen una serie de personas muy motivadas y más implicadas en todo el proceso de formación y posibles futuras inserciones dentro de esa empresa. Las empresas también consiguen tener una serie de personas que han recibido específicamente aquella formación que se piensa que es la mejor, la ideal, para el puesto de trabajo que pueden desarrollar en el futuro. Nosotros llevamos bastantes años ya colaborando con la Cruz Roja a diferentes niveles. Hace unos meses, a raíz de un contacto que tenemos con Cruz Roja, nos proponen que demos un paso más y que nos impliquemos un poquito más con los programas de inserción de empleo que ellos tienen. Nos pareció bonita la iniciativa, nos pareció interesante y creímos que podíamos aportar también nuestro granito de arena en las circunstancias de determinadas personas. Y nos llega un grupo muy heterogéneo en cuestión de circunstancias personales, experiencias profesionales, pero con una nota común que a nosotros nos ha encantado. Y son esas ganas, esa ilusión y sobre todo esa alegría que han traído con la que venían. Al que le hemos dado una formación quizás más en cuestiones operativas, de lo que es el funcionamiento de nuestra empresa, porque ellos ya habían trabajado muy bien todas las cuestiones de habilidades personales, de habilidades de atención al cliente, de comunicación, etc. Pues mi situación es que estaba desempleada y en la búsqueda activa de empleo. Y a través de las redes sociales vi que Cruz Roja iba a iniciar un curso de dependienta de comercio. Cruz Roja me ofreció entrar en un proyecto denominado Puente hacia el Empleo de Mujeres y en ello hemos hecho varios cursos de informática y sobre todo en atención al cliente. Yo he trabajado en Mersil como profesora de Historia. Cuando venía a Portugal y a España, primero Portugal y después España, mi titulación no vale aquí. En el plan de empleo hemos hecho varios cursos de formación, uno de ellos ha sido aplicación de informática. Tuvimos también clases de ventas, clases de atención al cliente, tuvimos muchas clases para desarrollar profesionalmente. Aparte de la formación con Cruz Roja, también hemos hecho una formación específica con la misma empresa, El Corte Inglés, en la cual hemos estado unas semanas practicando en los terminales, dando también atención al cliente y todo eso más específico de la empresa El Corte Inglés. Lo que más valoramos de las personas de Camino de Práctica, con nosotros particularmente, es la predisposición que tienen, las ganas que tienen y sobre todo que son personas que tienen muchísimas ganas de aprender. Y lo que valoramos sobre todo es la actitud, la actitud de las personas, porque las capacidades se pueden desarrollar, que para eso son estos cursos. Se han adaptado muy bien con nosotros y han hecho bastante piña. Quieren sentirse como nosotras, la forma de trabajar nuestra y que lo hacen con mucho gusto, no les cuesta nada. Todo lo que les puedas decir que pueden hacer, les da igual una cosa que la otra. Ellas quieren sentirse útiles y de hecho lo son, igual que cualquiera de nosotras. Y lo que yo les veo a ellos, que vienen con muchísimas ganas. Creo que es una gran oportunidad que nos ha ofrecido Cruz Roja y El Corte Inglés. Para mí está cambiando que ahora mismo me siento muchísimo más motivada, con muchísimas ganas de trabajar y con la ilusión de poder entrar a trabajar en esta gran empresa como es El Corte Inglés. La experiencia ha sido muy positiva a nivel personal y también con mis compañeras del curso. Los compañeros son fantásticos, me dejan hacer las cosas, me dan autonomía para hacer las cosas. Aquí siempre hay algo que hacer y ellas lo gastan, lo ven. Esta es una planta que tiene mucho movimiento y dan la talla. Los clientes casi que no nos distinguen, las tratan igual. Se nota mucho, se nota mucho la formación que han obtenido porque venían casi que sabiendo casi lo que tenían que hacer. Así que estamos muy satisfechos y muy contentos y que se repita muchas veces. Entendemos que es muy positivo porque las empresas tienen personas que están muy orientadas a ese puesto de trabajo y, por otra parte, esas personas que se han formado ven que la empresa está implicada en todo el proceso y están mucho más motivadas y se van a preocupar y se van a implicar mucho más en todo el proceso de formación. Es como si ven que aquello es mucho más real, más posible, más efectivo y lo valoran muchísimo más. El sentido que le hemos querido dar a su paso por aquí es doble. Por un lado, dotarlas de una bolsa o de una mochila donde puedan llevar herramientas que les puedan ser útiles a aquella empresa donde vayan. Y, por otro lado, que les sirva de tarjeta de presentación a un grupo de empresas como es el Corte Inglés, donde está Hipercor, donde está Aule, donde está el propio Corte Inglés. Y, bueno, pues se puedan hacer un hueco también, por qué no, con nosotros. Gracias.